Yo soy una persona del espectro autista, soy Asperger, TEA1, y como la gente que entenderá algo de Asperger o tiene hijos autistas TEA, pues sabrá que somos unas personas respetuosas y escrupulosas con las leyes. Pero después de las últimas leyes y medidas coercitivas y restrictivas del gobierno de España, estamos hartos. Muy buenos días. Yo me quejaba de estas fiestas ilegales que hacen los jóvenes, los botellones, etc. Pero ya les aplaudo. Yo ya aplaudo todo. Y si el bar este se salta a la norma y no quiere cerrar, y quiere cerrar más tarde, ¿os sirve a los clientes? ¡Olé! ¡Chapó! Estoy hasta los cojones, hasta las mismísimas narices del puñetero gobierno de España, de Pedro Sánchez y de los reyes de Teifas, de las comunidades autónomas, que llevan seis meses con una ley ilegal, la del estado de alarma, que se tendría que haber renovado cada 15 días, robándolos, violándolos a todos los españoles. Irene Montero, alarma, violación, nos están violando, nos llevan años, bueno, desde el año pasado, 13 meses, 14 meses, violando tu gobierno, sí, ¿dónde estás tú? Tu gobierno está violando a la gente. Ministerio de Igualdad, violamos a la gente. ¿Qué le violamos? Derechos y libertades fundamentales. Derechos amparados, no solo por la Constitución Española, derechos fundamentales, libertad de reunión, esto es lo que se viola en los botellones, se prohíbe a nuestros hijos salir juntos. ¿Por qué? Por la excusa de la pandemia. Libertad de circulación, nos prohíben ir a ver a nuestros familiares. No podemos ir de una a otra comunidad autónoma, ellos sí, el ministro no sé qué se ha ido a su sitio, el otro se ha ido a Sevilla, el otro está... Todos se han largado de Madrid. En Semana Santa pasar vacaciones. El mañueco va a ver al... al de Galicia, sí, al Feijó, que esta es otra, que hace leyes ilegales. Pero claro, ¿cómo él puede hacer lo que le dé la gana? ¿Con qué me refiero a ley ilegal? Pues, esta es que trata a todos los gallegos como perros. Feijó tratando a los gallegos como perros, como ovejas, como vacas. Y nunca mejor dicho, con una ley ilegal en la que les quiere obligar a vacunarse bajo sanción. Y no lo digo yo, lo dice la propia ministra del gobierno de España. Bueno, como son presidentes de comunidades autónomas, se pasan las leyes por el forro del oso. Y el arco del triunfo, para que me entendáis, hablando claro. En Castilla y León pusieron un toque de queda ilegal. Y no he visto a ningún policía ni guardia civil ir a multar a Egea. Y si un solo guardia civil se ha atrevido a poner una sola multa a un ciudadano, violando la ley, lo tendrían que destituir. Pero claro, ¿cómo acata órdenes? ¿Que las órdenes son legales? Acata órdenes. ¿Que las órdenes son inconstitucionales? Acata órdenes. Esto es como las SS nazis. ¿Qué hacían los nazis de la Gestapo? Matar a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque acataban órdenes. Aquí les han dicho, lo les han dicho, oye, que si sale a las 8 y 5 de la noche, se salta el toque de queda, pero ponle para sanción. Y la Guardia Civil les ha propuesto para sanción. Aunque sea ilegal e inconstitucional, y esto no lo digo yo, hay una ley. La estableció el gobierno de España, el señor Illa. Y hay una sentencia de un tribunal superior de justicia que dijo que lo que hizo Igea con el toque de queda en Castilla y León es ilegal. ¿Le ha caído alguna sanción a este señor por hacer cosas ilegales? ¿Le ha caído alguna sanción a todos esos agentes de la policía y de la Guardia Civil? ¿Sí? Coño, yo puedo ser multado, pero un Guardia Civil que hace algo ilegal, no. Estoy harto. Como veis, estoy harto. Quiero que toda la policía, cualquier agente de la Guardia Civil, cualquier agente de la policía local o nacional, que haya puesto una multa a un ciudadano por salir a las 8 y 5 de la tarde, en invierno, se le abra expediente. Y no me vale que hoy acato órdenes. ¿Qué pasa? Que por ser policía puedes violar las leyes y los derechos humanos solo con la excusa de acato órdenes. Pues mira, la sentencia esta dice, tribunal superior de justicia, que esas leyes eran ilegales. Como lo que han hecho los gobiernos de España, violando, lo vuelvo a repetir, Irene Montero, violando nuestros derechos y libertades fundamentales. Es que sí que existen, ¿no? Tienes que hacer un conjunto de normas, acompañándolas, para poder aplicarlo y ya está. Claro que tú puedes hacer cerros perimetrales, claro que puedes restringir derechos, ¿por qué? Porque hay una pandemia. Así que mira, ya cuando ha llegado lo de la norma de la mascarilla en mitad del campo, os mando a todos a tomar por... Estoy hasta los mismísimos. Y no es que lo diga yo, Es que todos los expertos, médicos, científicos, médicos... Es el respeto de médicos. Bueno, todos los expertos, epidemálogos o los virólogos, saben que estas leyes que han puesto, estos reyes de taifas, son inconstitucionales. Es que, por cierto, dije en Castilla y León, la de la piscina, me acuerdo yo que a partir del 15 de agosto se obligó a usar mascarilla cuando estabas tomando el sol, me parece. A mí ya no me tocó porque marché de vacaciones a la hoja en esa fecha y ya no... Pero, o sea, aquí, incumpliendo la ley, o sea, un real decreto ley, real decreto ley, gobierno de España, excepción de uso de mascarilla, siempre que no se pueda mantener 1,5 metros, Las comunidades autónomas, los reyes de taifas, como son reyes presidentes de sus pequeños, microestados, nociones, se creen ya con el poder absoluto, vacuno a los gallegos como que fueran ganado, y si no te multo, os encierro en el País Vasco, acá os contagiáis, que haya incidencia ahora, suben los casos, montón de contagiados y muertes. ¿Por qué? Porque han estado todos apelotonados. ¿Le pasará algo a Urcullu? Nada. ¿Haz algo tú alguna, metas 130 por hora y te para la Guardia Civil de Tráfico y te dices, oye, es que pones en peligro la vida de los demás conductores y te proponemos para sanción? Deja a todos los ciudadanos vascos que salgan de casa a tomar el sol, pero confínalos en un sitio cerrado, en una playa pequeñita o en una calle estrecha en Bilbao, para que todos juntos se contagien del virus. Mueren, van a morir, lo advertí yo, lo avisé, van a morir decenas de personas o cientos de personas contagiadas del virus. ¿Por qué? Por esta ley absurda, ay, es que pongo la frontera. Pero, ¿quién cojones, quién cojones eres tú, Urcullu y la Ercheina, para violar, violar otro, violador, otro violador? ¿Violar la libertad de circulación? Y me da igual, Urcullu, que revilla en Cantabria. O que hijea y mañueco en Castilla y León o Feijón. ¿Quién cojones sois vosotros para violar la libertad de circulación? Recogido no solo en la Constitución Española, sino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ay, es que hay un estado de alarma y pandemia. A ver, que haya un estado de alarma y pandemia, puedes cerrar un municipio donde haya mucha incidencia. Pero esto de restringir el tránsito y la libre circulación por dentro de España, lo ha prohibido la Europa. Schengen, la Unión Europea. No, porque saben que están violando artículo 13 de los derechos humanos. Y aquí la policía poniendo multas. ¿Y cuál es el delito? Es que me he ido a la provincia de al lado. O al pueblo al lado. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no puedes ir al pueblo al lado? ¿Por qué tienes que estar a las 10 de la noche en casa? ¿Por qué tienes que usar mascarilla en mitad del campo vacío? No sé si os dais cuenta que es una estupidez. Luego hablan de los negacionistas y de las pandemias. O sea, de la plandemia. Todo el mundo nos hacemos negacionistas. Y no lo digo yo. Lo dice este médico del Santiago Rama en Cajal. ¿Qué sentido tiene que tú estés en la playa solo o en el campo solo y te pongan la mascarilla? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y además hay una cosa que está bien responsabilizar a la gente, pero a mí me gustaría en esta norma que también se responsabilizase un poco al gobierno, ¿no? Y al resto de la gente no, pues decirlo acá, póngase la mascarilla aunque esté en ambiente. Hagan su trabajo, bajen la incidencia acumulada. ¿Dónde está ahora ese objetivo de incidencia acumulada de 50? ¿Cómo la gente no se va a hacer negacionista viendo las leyes absurdas que nos han puesto los políticos, presidentes, ministros y presidentes de comunidades autónomas? Todo el mundo. Es que es más fácil creer que esto es una plandemia. Es algo inventado por los políticos que han prolongado y perpetuado un estado de alarma con la única intención de violar los derechos humanos para gobernarnos, someternos como aborreguillos. Vacunación de rebaño. Como que fuerais todos ovejas. Porque sí o sí lo digo yo, señor Feijó. Presidente de la Asunta. O sea, ¿tú, presidente, puedes obligar a inyectar a alguien algo como que fuera un perro? Como que fuera un animal. ¿Dónde están los derechos humanos en España? ¿Se han perdido todos los derechos y libertades fundamentales? Bueno, la expresión hace muchos años. De hecho, muchos vídeos son censurados ya hasta en YouTube. Ya no te digo televisión. Y a cuánta gente, o sea, policía, en teoría, para servir y proteger al ciudadano, los tienen recibiendo órdenes ilegales, multando y sancionando, y violando, haciendo violar los derechos y libertades fundamentales. ¿Por qué? Porque reciben órdenes de un presidente de comunidad autónoma. Esto es una vergüenza. Pero cuando el supremo dictó ya era tarde. Espero que a nadie se le ocurra violar la libertad de circulación a partir del 10 de mayo. En ese calendario decaerían con el estado de alarma, los toques de queda, decaerían los confinamientos perimetrales, ya sea de municipio o de comunidades autónomas. O espero que, por lo menos, alguien pida sopitas a la Unión Europea, que ya dio el toque en Semana Santa, porque aquí podía venir francés, alemán, inglés, y el que le diera la gana, menos los españoles, que no nos pudimos mover, por los reyes de taifas, los presidentes de comunidades autónomas, ellos se pudieron mover a donde les dio la gana, porque, claro, ellos lo hacían por trabajo. Y nosotros, encerrados en nuestras casas, también nos violaron la libertad de reunión y nos han violado todos los derechos y libertades fundamentales amparados en que es por la salud, para evitar una pandemia. ¿Y a ti qué te importa que vaya yo a la playa de donde sea? O sea, ¿me puedo ir a la playa de Cancún y no me puedo ir a la de Cantabria? Porque el reino de taifas de Castilla y León y el reino de taifas del señor Revilla han puesto una frontera utópica en una España donde hay una libertad de circulación que se está violando. ¿Cuál es mi delito? ¿Moverme de una punta a otra de España? Tú puedes confinar. Santoña, como confinaste, porque había mucha incidencia, o Torre la Vega, ¿vale? Pues no os halagáis de aquí, quitando... Este es para trabajar, no, si vas a trabajar, no contagies virus, ¿no? Bueno, ¿ves cómo son las leyes absurdas? Y luego la gente va haciendo... Me repatea, por cierto, ver a la gente con mascarilla en mitad del campo. Pero más me repatea a mí ver a policías haciendo cumplir leyes injustas. Y cuando la policía no está para servir y proteger al ciudadano y sirve al presidente de turno, ya capta órdenes inconstitucionales, violando y restringiendo derechos y libertades, ya no constitucionales solo de la Constitución, derechos humanos, empezamos a estar hartos, presidentes y ministros. Muy buenos días. Con tu vecino de toalla y que tengas que tener la mascarilla. Yo creo que ahora la normativa se ajusta un poquito más a lo más... Bueno, si no... ¿Cuándo habrá que ponerse entonces la mascarilla? Pues, por ejemplo, después de ese baño, sí que debes ponerte otra vez la mascarilla. Por ejemplo, si decides ir a pasear por la playa, también tienes que ponerte la mascarilla. Cuando impones una norma que es absurda y que no sirve para nada, ¿qué hace la gente? Pues o no la cumple o la cumple mal. Y el criterio que habría que aplicar, más que mascarilla siempre, es el criterio de no utilizarás la mascarilla en vano. La mascarilla se tiene que utilizar allí donde es útil y se tiene que utilizar bien. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.